Estamos viendo aquí los terminados de AR Motors aquí en Detailing Garage Ya les había comentado, mucho gusto aquí de nuevo a Alex Resendiz en una reseña más para ustedes La verdad es que quiero que compartan estos gustos de todos los carros que tenemos Más bien que detallamos, porque tenemos es diferente Que detallamos y que apoyamos para ustedes, que les damos la asesoría para que puedan tener estos resultados Esta Arona es una Arona Style 2021, como pueden ver, de verdad que se ve padrísima En este color rojo deseo, que también está disponible a venta, así que pueden mandar un mensajito 325 mil, pueden revisarla, está muy buen precio, viene con este tratamiento cerámico Que pues, vean ustedes si no es el coche que quisieran en la cochera La verdad es que sí Tiene, ah pues está perfecta, veanla ustedes mismos Aquí en nuestro taller, recuerden que pues bueno, en esta, es una opción multimarca En esta opción multimarca tenemos más opciones para poderles brindar lo que es todos estos servicios que les dejo las imágenes Obviamente con estos servicios que se vean pues tal cual como se alcanzan a apreciar La verdad es que, vean ustedes estas tomas Pues bueno, a fin de cuentas es la calidad que le estamos brindando a cada uno de ustedes, como nuestros clientes Que bien pueden haber adquirido este Seat Daron a nuevo, que también tenemos la opción para poderles vender Adicional a eso tenemos también la opción, pues bueno, de configurárselos ¿Cómo? Con esto, ¿no? Con esto nosotros tenemos para poderlo configurar Con, por ejemplo, tuvimos lo que es esta película antiasalto Que bueno, el tono es un poquito más oscuro porque ya traía otro tono adicional El cual corregimos, traía unos detalles ahí en la película Y se le puso la película antiasalto con nosotros Protección calórica contra rayos UV Vean la calidad en la que quedan los rines La limpieza que tenemos Es simplemente fenomenal, ¿están de acuerdo? Aquí es como Como tenemos el perfil de esta unidad Y se los comparto, ¿por qué? Porque pues bueno, todos tenemos o todos buscamos el poder tener Alguien que nos ayude con todo lo de nuestros detalles Bueno, no detalles, pero sí, ¿sabes qué? Quisiera que no se hubiera rayado Quisiera tener alguien que nos ayude con el tema de cambio de balatas Con el tema de que sea confiable, que sea seguro Nosotros te entregamos un talón En el cual nosotros vamos por la unidad Y adicional, pues bueno, nosotros vamos por la unidad Te la entregamos y ya instalada Entonces, pues bueno, esa garantía está padrísima Yo creo que todos buscamos esos detalles Y que pues bueno, adicional, protejamos tu pintura Como pueden ver, aquí les dejo la imagen Eso es lo que nosotros manejamos como mica Todo el brillo que se ve es gracias a un cristal líquido Que se pone con todos nuestros Pues todos nuestros materiales Y genera este gran brillo Pero sobre todo, pues la protección contra todos estos detalles Que podemos ver aquí en la imagen No olviden suscribirse aquí en Facebook En YouTube Que aquí tenemos ya todo para ustedes Para poderlos atender y poder tener el cuidado de su auto Sobre todo es a lo que me refería, ¿no? Muchas veces tenemos ya la lluvia ácida Marcas o queremos ponerle película Queremos ponerle audio Queremos ponerle pedales Queremos ponerle iluminación ambiental Y algunos detalles No sabemos dónde Y sobre todo con caridad y garantía Pues bueno, aquí está AR de Taylor Motors para ustedes Si ustedes están interesados también en la unidad Con muchísimo gusto Podemos asesorarlos Para que la puedan adquirir Compra de contado Y tomamos también autos a cuenta Pueden dejar a cambio Un Vento, un Ibiza Y llevarse, pues bueno, por fin Ahora sí la sub No olviden suscribirse Y lo escucharon aquí De Alex Resendis en AR Motors Muchas gracias Gracias